Esta es mi casa. Esos son mis amigos. Este barco es muy antiguo. Este barco es muy antiguo. ¿Es este tu lápiz? ¿Es este tu papel? Esos ladrones son muy peligrosos. Esos ladrones son muy peligrosos. Esos ladrones son muy peligrosos. Ella no tiene estas entradas. Ella no tiene estos tickets. Esas ventanas están sucias. Esas ventanas son muy peligrosas. Esas ventanas son muy peligrosas. Estas chicas son preciosas. Estos niños van al colegio. 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 Este es mi coche favorito. 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 Este chico es tonto. Este es mi vuelo. Estos abrigos son míos. A él no le gusta esta clase de películas. He doesn't like this kind of movie. ¿Has visto tú ese coche? ¿Has visto ese coche? Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino. Esto es amor. Este es amor. Este es amor. Esos platos están sucios. Esos platos están sucios. Esos platos están sucios. ¡Gracias!